Este domingo en Kosovo se realizarán las primeras elecciones desde que el país consiguió su independencia de Serbia en 2008. Las primeras elecciones en la historia del joven estado son vistas como una prueba de fuego por sus aliados occidentales, quienes esperan que Kosovo pueda mostrar su madurez con unas votaciones parlamentarias para poder convertirse en miembro de la Unión Europea. Esta es una elección en la que hay mucho en juego. Grandes cambios políticos pueden suceder en el país. El reto de Kosovo es demostrar que puede funcionar como una nación con democracia multietnica, que deberá reactivar su economía para ya no depender de la ayuda internacional. En dichos comicios tomarán parte 29 partidos políticos, y la comisión electoral hizo un llamado para que 1 millón 630 mil 636 personas acudan el domingo a las urnas para ejercer su voto. Estamos aquí para observar y apoyar los esfuerzos de Kosovo por realizar unos comicios y también para evitar que exista corrupción de alto nivel durante la jornada electoral. Serbia reconoció la independencia de Kosovo, quien tabló conversaciones con su antigua provincia para establecer acuerdos comerciales. De documentos de viaje, espacio aéreo y fronteras. Los dos principales bloques políticos parecen estar muy cerca uno del otro en las preferencias de la gente, así que un pequeño número de votos serán los que inclinen la balanza hacia un lado u otro. Para los expertos, el partido demócrata que encabeza el primer ministro, Ashim Tassi, es favorito para obtener la mayoría, por encima de la Liga Democrática, que lidera Isa Mustafa, alcalde de la capital de Kosovo, Pristina. TBCN, Lucio García.